El Foro de Davos El Foro de Davos Porque se les paga por tener la idea presuntamente La idea presuntamente de cobrar sin hacer nada Cobrar por no hacer nada Es lo que me gusta más Por no hacer nada Mucho dinero cobrar Con dos llamadas Lo puedo solucionar Comisionistas para siempre A ver, clases media Que ser comisionista no está fácil, ¿eh? Que para ser comisionista hay que tener buenas ideas ¿Y cuál es la buena idea? Pues mira, la buena idea, por ejemplo, en la pandemia Es poner en contacto a una persona que tiene mascarilla Con otra persona que necesita mascarilla Y en vez de hacerlo de manera altruista Porque la situación es muy jodida Pues le cobra una comisión, presuntamente O un ejemplo, otro ejemplo Por ejemplo, escoger a la Federación Española de Fútbol Y ponerla en contacto con otro país Que quiere montar unas supercopas Pero un país que da igual que no respete los derechos humanos Presuntamente ¿Pero qué habla ahora de los derechos humanos, Antonio? ¡Céntrate en lo que estamos! Estamos en las buenas ideas, no en los derechos humanos ¿Qué importan los derechos humanos, Antonio? Es verdad, que se me ha ido el santos al cielo, los rosarios Claro Que estamos en que hay que poner en valores a llamadas Exactamente, poner en valores a llamadas, cariños míos Por eso, por las buenas ideas que tenemos Es por lo que nos diferenciamos nosotros Los poderosos, de todo, de los animales De las clases medias Todo lo que nos hacen diferentes, cariños Lo que tenemos que hacer es ponernos en valor Y poner en valor esa idea ¿En cuánto ponemos en valor esa idea? En 24 millones, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo Oye, y si cuela, cuela Y si cuela, cuela Y cuela, y cuela ¡Cuela! Tire la panca y cuela Más de 20 millones Vas a ganar Muchos de vosotros pensáis Ay, pero eso lo puede hacer cualquiera Ay, no, cualquiera no, cariño mío Cualquiera no puede Porque hacen falta muchas cosas Lo primero, la idea Lo segundo, un teléfono móvil O un teléfono fijo, lo que seas Lo tercero, el contato del que compra El contato del que vende Una cuenta para ingresar al dinero Ah, ya veis que hace falta muchas cosas Y nosotros hemos podido Y vosotros no habéis podido Y por eso vosotros Sois la clase media Y nosotros Somos los poderosos Exactamente Exactamente Tenemos el poder Tenemos el poder Vosotros sois la clase media Y nosotros Tenemos el poder Y hasta aquí El foro de Davos Los poderosos Os mandamos un besico Dale Un besico a las clases media Estamos los poderosos Y hasta hasta el foro de Davos Foro de Davos Foro de Davos Haciendo de economía Nosotros os explicamos Foro de Davos Me gusta a mí Y hasta el foro de Davos